Con reproche incluido, Manlio Fabio Beltrones renuncia a la dirigencia nacional del PRI. Ubaldo Ávila, secretario de educación en Zacatecas, reprueba los hechos violentos ocurridos en Oaxaca. Ni él se tiene fe, David Monreal impugna el resultado de las elecciones, desconfiando, le pueda ser favorable. Piden rescatar espacios públicos en Río Grande, los mantienen abandonados. Retienen y desnudan a 11 policías estatales en Texposcolula, Oaxaca. Policías federales, agredidos y amenazados con vestirlos de mujer. Vive repudio, lanzó a un gato desde un cuarto piso para ver si caía parado. Intentan matar a Donald Trump durante un meeting. Japón, propone plan para aumentar su natalidad, 90 millones de yemes, sería la primera inversión. Esta y más información hoy en Reflector Noticias de México Explorer.